Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo noticiario Hoy es domingo, domingo de noticias Noticias Battlefield Hoy vamos a hablar de las mejores noticias que han ocurrido a lo largo de esta semana Que va a ser un noticiario cortito, el resto del vídeo va a ser vídeo de opinión Quiero hablaros sobre lo que es el sistema Premium El pase de temporada que teníamos en Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1 Y en Battlefield 5 no lo tenemos Pero antes de pasar con el vídeo de opinión Voy a daros las mejores noticias que han sido muy, muy poquitas Lo primero, se habla de este mapa El mapa que sabéis que vendrá ahora en junio El último mapa que va a entregar en Battlefield 5 Que se decía que era de... bueno, se dice Realmente es del competitivo de Battlefield 5 Del 5 vs 5 Y con lo cual se estaba hablando en la comunidad De que seguramente sea un mapa de modos pequeños Como Isla Lofoten y tal, ¿no? Ya que parte del competitivo de Battlefield 5 Bien, pues se está hablando, se ha filtrado De que este mapa tendrá modos grandes Lo primero, tendrá 7 banderas, ¿vale? 7 banderas se dice, 7 localizaciones Y que sería para el modo conquista también O sea, lo que se hablaba de que Parecía que iba a ser para modos pequeños y tal Pues parece ser que no Que traerá también modos grandes Así que nada, esto es la noticia sobre este mapa Que vendría para el mes de junio Por otro lado, gente, si no lo sabéis Si no lo sabéis, las recompensas de esta semana Y de la semana que viene Serán 100 monedas reales Es decir, 100 monedas que cuestan pasta Que cuestan dinero No van a dar, las recompensas de esta semana No son monedas del juego No, son monedas de dinero real Es decir, la semana que viene Cuando acabe esta recompensa El jueves si conseguís Que sí, que es fácil de conseguir Tenéis 100 monedas reales Y el próximo jueves, al otro jueves Otra semana más Tendréis otras 100 monedas más reales Con lo cual podríais, pues nada de eso Compraros artículos del juego Que cuestan dinero Por ejemplo, yo que sé Una skin que os guste Si tenéis algo de dinero real guardado Con estos 200 monedas Podéis compraros un Elite Que también puede que os guste Un montón de cosas Artículos de juego que cuestan pasta Que cuestan dinero real Pues ahora tenéis 200 monedas ¿Vale? Y las... Por cierto, aclarar Hoy domingo Hasta el jueves que viene 100 monedas A partir del jueves siguiente Hasta el próximo jueves Otra 100 monedas Un total de 200 monedas en 15 días La semana que viene Meten una rotación Se dice que van a meter La rotación del modo green El modo masacre Ese modo en el que el mapa es reducido Como si fuera dominación Y meten 64 jugadores Y se hacen buenas matanzas El modo green Vuelve otra vez La semana que viene Parece ser Y después del modo green Tendríamos otra vez La rotación del frente Y el modo asalto Que por cierto Aquí quiero hacer una pequeña mención Mucha gente me está comentando De que esta rotación No les gusta No les gusta Porque son muy fan Son muy fan Les gusta mucho El modo enfrente Y claro Tener que esperar Dos rondas de asalto Para jugar el modo enfrente Oye Como que no les hace mucha gracia Si eres fan del modo enfrente Y quieres jugar el modo enfrente Exclusivamente Pues lo suyo sería tener Una rotación del enfrente Y otra rotación del modo asalto Como ha pasado en su día Que soltaron el modo asalto Y teníamos dos rondas Pero bueno Esto es lo que hay gente Está salido así Nunca llueve a gusto de todos Por cierto Y nada más que deciros Sobre las noticias de esta semana También se habla De que el parche 7.0 Está en camino No sé que van a arreglar Porque el 6.6 Han arreglado bastantes bugs Bastantes errores ¿Vale? Han arreglado bastante Han cambiado bastante El tema de los vehículos Y los tanques Y los cazas en general Y sobre los cazas Aquí en el canal Dijimos de que Si van a tocar Hace 4 o 5 meses Os mencioné Que los cazas Iban a tocarlos Igual que los tanques Hubo gente que no me creía Y tal Pero bueno Da igual Si yo os digo algo Y no puedo contaros Al detalle Es porque no puedo contaros Al detalle Tal cual No hay más historia Simplemente os suelto La información Y hasta donde puedo contar Pero bueno Queda ahí Hace 4 o 5 meses Filtramos Que iban a haber cambios En los tanques Y en los cazas Y ahí está ¿Vale? Bueno chicos Hasta aquí el noticiario No voy a hablar un poco más Sobre el señor Temporal Ya sabéis que ha filtrado skins Y tal Pero bueno Eso ya lo podéis ver En su cuenta de Twitter No me parece información relevante Vamos con el vídeo de opinión Gente Bien chavales Con el problema de Battlefield 5 En cuanto al contenido El poco contenido Que hemos tenido En comparación con otros Battlefield Tenéis que tener en cuenta Cuando comparamos Battlefield 5 Con otros Battlefield Es que en otros Battlefield Teníamos el Premium El pase de temporada Bien El pase de temporada El Premium La comunidad A los que llevamos Jugando unos cuantos años A Battlefield Era algo que no queríamos Algo que estuvimos Reclamando Que lo quitaran De Battlefield El Premium Y ahora os voy a explicar Por qué Pero antes Tengo que deciros Oigo a mucha gente decir Que prefiere que el Premium vuelva Eso a mi personalmente Opinión subjetiva Que te cagas Ya sabéis que las opiniones Son como los culos Cada uno tiene el suyo A mi El Premium Me parece un error Pero grandísimo error Gente que está pidiendo Que vuelva el Premium Chicos De verdad El sistema Premium No funciona No funciona para nada ¿Qué ha pasado? Si Es verdad Que la gente pide El Premium Por el problema Del contenido Que hemos tenido Con Battlefield 5 Pero el problema De Battlefield 5 No es que no tengamos Premium No podéis pedir Que vuelva el Premium Por una mala gestión De Battlefield 5 Estáis pidiendo Que vuelva un sistema Que hemos pedido Durante años Que lo eliminen Simplemente por una mala gestión De un juego No señores Ahí hay un pequeño error No podemos retroceder Otra vez Pedir el Premium Es retroceder Gente No al Premium De verdad No soy partidario Y ahora os voy a explicar Por qué El Premium Nos aseguraba Por general 4 DLCs Cada DLC 4 mapas Por cada DLC Un total de 16 mapas Cada vez que se entregaban Los DLCs En 2 años Pues se entregaban 4 DLCs Para que os hagáis una idea Dentro de cada DLC Podrían meterte Entre 5 y 10 armas Entre 2 y 6 vehículos Más o menos A lo largo de los Battlefields Que he podido jugar Y el problema Del Premium Que siempre nos quejábamos Es que pagábamos 50 o 60 euros Por el Premium Para jugar 4 mapas 4 mapas Y escuchadlo bien Jugábamos 4 mapas Solo 15 días Pasados los 15 días De ese DLC Los mapas Siempre estaban vacíos Nunca se jugaba Nunca más No se jugaba más Y estamos hablando De Battlefield 3 Y Battlefield 4 Donde teníamos Una mejor personalización De servidores Donde podríamos hacer Partidas personalizadas A gran nivel Y aún así Aún así Costaba encontrar partidas Con los mapas de DLCs Costaba muchísimo Entonces La comunidad Lo que hizo en ese momento Por aquel entonces Era quejarse De que el Premium No funcionaba Estamos pidiendo Que vuelva el Premium Repito Por una mala gestión Y eso no No es lo correcto No pidáis el Premium Porque simplemente Battlefield 5 Ha sido mal gestionado Y que cada vez Hemos ido a menos En cuanto a contenido Os voy a explicar Os voy a mencionar Lo que nos daban Antiguamente Por reservar Ya hablamos sobre El tema de reservar Os acordáis En el noticiario anterior Hablamos sobre La campaña Que hay de algunos Usuarios Que nos dicen Que no reservemos el juego Os voy a Recordar Lo que nos daban Simplemente por reservar Battlefield 3 Battlefield 3 Solo por reservar Battlefield 3 Y aquí quiero que veáis La diferencia De contenido Que regalaban antes Y como hemos ido Poco a poco a menos Hasta terminar Con Battlefield 5 Battlefield 3 Solo por reservar Solo por reservar El juego Te regalaban 4 mapas O sea Te regalaban El primer DLC del Premium Te lo regalaban Te daban 4 mapas 10 armas Y 4 vehículos Solo por reservar Battlefield 3 Yo Battlefield 3 Me costó 70€ Más 50€ Del premio Y el DLC Que siempre estaba lleno En Battlefield 3 Era el de Cross Quarter Por línea general Había muy buenos DLCs Pero nunca estaban llenos Lo mismo pasó Con Battlefield 4 Bueno No me enrollo más Que me voy por otro lado Eso es lo que nos daban Por simplemente Reservar Battlefield 3 4 mapas 10 armas Y 4 vehículos Si no bien recuerdo ¿Vale? El siguiente Battlefield Battlefield 4 Lo mismo Por reservar Battlefield 4 Nos daban El primer DLC Que era de China De los mapas de China ¿Os acordáis Esos mapas gigantes? Nos daban 8 armas Y 4 vehículos Ojo Solo por reservar Battlefield 4 Fijaos como ha ido Evolucionando la saga En cuanto a contenido Pasamos a Battlefield 1 Y aquí corregime los comentarios Si me equivoco En Battlefield 1 No nos regalaron Ni un solo DLC En Battlefield 1 Teníamos el sistema premium Que la ventaja Que nos daba Era poder disfrutar De los mapas 15 días antes Del DLC O sea Del DLC 15 días antes No hubo más En Battlefield 1 No hubo No hubo DLC gratuito Para que la gente Lo jugase y tal Ni nada Absolutamente nada Igual A mi el premium De Battlefield 1 Me lo compre Luego Más adelante Y me costó también Unos 50 euros El premium ¿Vale? Y también Lo mismo Con Battlefield 1 Pasó más o menos lo mismo Costaba encontrar partidas Con mapas de DLC El DLC francés Un buen DLC Me parece el mejor DLC De Battlefield 1 El DLC francés Y muchas veces No encontraba partidas Encontraba partidas Las primeras semanas Cuando salía el DLC El primer mes Porque 15 días anticipados Más 15 días Luego La gente que compraba El DLC por separado Que también podías Comprar DLC por separado Y luego Claro Costaba encontrar Partidas en mapas Que a mi personalmente Me gustaban Y esto ha sido un poco Lo que ha pasado con la saga En cuanto al contenido Cada vez hemos ido a menos Fijaos Desde Battlefield 3 A Battlefield 1 Al final Decidieron Los chicos de DICE Hacer un poco Caso a la comunidad Y quitar el premium Nos prometieron muchas cosas Con Battlefield 5 Cuando dijeron Que iban a quitar el premium Que íbamos a tener Mucho contenido Y tal Realmente Me parece Una mala idea De verdad gente Pedir el premium Por una mala gestión El que vuelve al premium No nos asegura Contenido de calidad Estamos hablando De que vas a pagar 70 euros por el juego Más 50 euros Por el premium 120 euros Por un juego Que los mapas Se van a quedar vacíos Porque no todo el mundo Se compra el premium A mi me pasaba Por ejemplo Y seguramente Os ha pasado a muchos De que mi grupo De que mi grupo de amigos Éramos 8 Y a lo mejor De esos 8 Dos no tenían el premium Y para no dejar A estos dos compañeros Solos Nos íbamos a jugar A los mapas clásicos A los mapas no premium ¿Por qué? Porque mis dos compañeros No tenían premium Entonces no los íbamos A dejar solos Y era lo que siempre pasaba Al final la gente Se iba a los mapas No premium Porque siempre estaban llenos Porque hay mucha gente Que no se pilla El pase de temporada Yo personalmente De implementar el premium Como bien he dicho Al principio del vídeo Sería los 4 DLCs De la misma manera 4 DLCs Con muchas armas Y muchos vehículos Con cada DLC Pero para que no pase Lo que ha pasado Con Battlefields anteriores Lo suyo sería Que los mapas Sean gratis Para todos Gratis No pasa nada Porque sean gratis Tú pagas 50€ Por tener más armas Recordar Armas balanceadas Que no estén OP Para que no sean Un pay to win Tener armas y vehículos ¿Vale? Y los mapas gratis Para todos De esta manera Tú pagas tus 50€ Y te garantizas De que esos mapas Vas a poder jugarlo ¿Vale? Te garantizas Que esos mapas Van a estar siempre llenos Porque son gratis Y no pagar 50€ Para jugar mapas Solo 15 días Que es lo que siempre ha pasado Personalmente Ya sabéis chicos Esto es lo que yo opino No pidáis el premium Por una mala gestión Lo que ha costado Quitar el premium De la saga Battlefield De la comunidad Han pasado muchos años Para que ahora Por una mala gestión Pidamos que vuelva el premium Yo no soy partidario Que vuelve el premium Pues vale Vuelve el premium Cada uno con su dinero Como siempre lo digo Hace lo que le haga la gana ¿Queréis pillaros el premium? ¿Queréis pillaros 16 mapas por 50€ Para jugarlo 15 días? ¿Vale? Cada uno con su dinero Como siempre hace lo que quiera Pero la excusa de Queremos el premium Porque así nos aseguramos Contenido No sé Eso a mí No me parece Una buena base Para pedir el premium Pero en fin Chicos En la descripción Como siempre Tenéis mi cuenta de Twitter Y mi canal de Twitch ¿Vale? Muchísimas gracias por escucharme Quiero saber Qué opináis Sobre la vuelta del premium Porque seguramente Tengamos premium otra vez Después de que La gente lo está volviendo a pedir Yo qué sé Yo he comprado Muchos premiums De varios Battlefields Y no Al final nunca me han compensado A la larga Nunca Siempre se quedan Los mapas vacíos Pero en fin Chicos Espero que os haya gustado De ser así Podéis dejar un pedazo de like ¿Vale? Para este vídeo Y nada Nos vemos en el campo de batalla Hasta luego Gándules Adiós